Amigos vamos a saludar a Escandaloso ¡Hola Escandaloso! ¿Cómo está el más hermoso? ¡Eh! Te mando a saludar tu público Está con todas las princesas Aquí miren ¡Hola! Miren, allá están todas sus princesas ¡Órale! Ahí está saludándolos ¡Órale! Viene a tomar agua el Escandaloso ¿Quieren verlo tomar agua? Ahí está, miren Tomando su agüita El hermoso, chulo, precioso ¿Cómo estás viejo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Jura por qué te enocas? ¿Qué tal tus princesas? Ahí está tomando agua, miren Toma, toma, toma agua ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Quieres que te acaricie? ¿Sí? Sí, lo acariciamos al monito chulo, precioso Ahí estabas acariciando al precioso, hermoso Con todas sus princesas Aquí, miren, ahí las tiene Y ahí está tomando agua ¿Verdad que sí? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, qué bueno Ay, pues aquí he estado con las princesas A ti ya ni quieres pelar Pues nomás te la pasas con las princesas Ya ni quieres hablar ¿Eh? Pues yo vengo todas las mañanas ¿Por qué te enojas? Pues bueno, pues Tengo que hacer otros trabajos Tú ya nomás estás con tus princesas Ah, bueno A ver, mándale saludos a su público A todos ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué estás enojado? A ver, dime Ahí está Ah, pues yo Pues bueno, no he podido Venir hasta acá ¿Sí? ¿Ya te quieres ir? Que ya se quiere ir Que ya no quieres estar con las princesas ¿Por qué estás enojado? ¿Eh? Mándale saludos a todo tu público A todos Eso Así Muchos Muchos Más Eso Así de fuerte Que se escuche A todo el mundo entero, hombre Dales besitos Órale, besitos Va, dale besitos A todos Un poco y me lo quita Pues ahí lo tienen Al famosísimo Escandaloso Muchos dicen Que por qué no me meto con él Me voy a meter Porque dicen que no me meto ¿Por qué? Pues ya me metí ¿Qué quieres que haga? Ya me metí Ay, ya se enojó Ya se enojó Ahí está Órale Ahí está el precioso Hermoso Pues aquí lo tienen Al famosísimo Escandaloso Chulo precioso Que está enojadísimo Porque no vengo a visitarlo Porque nomás anda con sus princesas Sí, ya voy a venir Sí, ya voy a venir Seguido, hombre Ya voy a venir ¿Vale? Eso Presumido Dice que él es un gran ejemplar Presumido Es como Todo un presumido Guapo También Esto es un guapo Hermoso Sí También es un hermoso Usted Cotizado También Un fresa Bueno Los dejo aquí ya Ya me voy Estáis cariciando Al papachote Al papachote Sí, sí, sí Ahí lo tienen Al famosísimo Escandaloso Chulo precioso Ahí los dejo Saludos y bendiciones Mucho éxito aquí De Lleguada el 3 Y de escandaloso Hermoso ¿Vale? Despídense Despídense Eso Dice que está ahorita Trabajando Sí Que ya me vaya Dice Ya vete Dice Que me vaya Bueno, ya me voy Ahí te quedas Sí Dice que ahí se queda Ahí está Está patinando ¿Ya te vas? ¿Por qué? ¿Estás enojado? ¿Ya te enojaste? Sí Dice que ya se enojó ¿Pero por qué te enojas De todo tú? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te enojas? ¿Ya se enojó? ¿Ya? ¿Ya valió? Lo vine a buscar Y ya se enojó Mirenlo Mejor ahí lo dejamos ya